Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Querés matar a Guillermo, puto? ¡Gol! ¡Gol, puto! ¡Gracias! 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 ¡Vamos liberte! 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 ¡ para volar, todos caminando sin la frega. Ay, che, botero, mirá que distintos somos, un que van con la chuta, vosotros abastamos solos. Ay, che, botero, qué diferencia que hay, acá no hay bandera negra, mirá que ya no se va. Vos sos vigilante, esa es la verdad, feliz puto de aro, para volumen tan, los pibes del pibes, a la boca van, todos caminando sin la frega. Ay, che, botero, mirá que distintos somos, un que van con la chuta, vosotros abastamos solos. Ay, che, botero, qué diferencia que hay, acá no hay bandera negra, yo tengo pedals que no se va. ¡Ahí, che, botero, mirá que minimumán! ¡Vamos! ¡Vamos!